Bueno aquí tenemos este teléfono Muy completo Con los botones son táctiles Aquí está Este también es táctil Viene con su cargador Por aquí Sus cables RCA Se pueden leer los mensajes en el televisor Las fotos Todo lo que tengan en el teléfono Se pueden colocar en un televisor Como también con estos cables Se pueden usar Para los equipos Los DVD de carros Y eso Se pueden instalar y escuchar su música Si tienen en la tarjeta de memoria Si tienen videos También los pueden colocar ahí Tiene su respectivo cable USB Para conectar a la computadora Su cargador normal Y la caja Aquí viene todo Espero que en esto no quede su raya por uso diario Pero está en perfecta condición En caso de que no quede la cámara de 3.2 Quiero perder el valor que caje por miedo Yo y la caja entera no quede suar-los